Como te dije, Ramón, nos corresponde hacer una pausa necesaria indicada por nuestro coordinador, pues tenemos información importante que tiene que ver con la intervención que hacía el diputado Diosdado Cabello Rondón en el Parlamento Nacional a propósito del debate que a esta hora se genera. Adelante. Gracias, compañero presidente. Vieron la Junta Directiva, vieron diputados, diputadas, colegas, parlamentarios, y a todos los que hoy nos acompañan en esta sesión. Este punto de recordar las fechas icónicas, ¿no?, de los últimos tiempos, 23 de febrero. Desafortunadamente el 23 de febrero no viene solo, no viene solo, tiene sus antecedentes y también tiene sus consecuencias. Y los antecedentes fueron bien planificados, fueron bien montados, mal ejecutados, mal ejecutados, por la inectitud que estaba al frente de la oposición venezolana. Era una tarea complicada, ¿no?, convencer a un pueblo que necesitaba ser invadido por fuerzas extranjeras. Que fuerzas extranjeras deberían venir a Venezuela a invadir a nuestro país. Vergüenza para el mundo que algunos presidentes de países de la región se vinieron a la frontera a presenciar cómo se invadía un pueblo. No era tarea fácil decirle a la gente, la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí y ustedes van a dejar que entre sí o sí. No había una indignación de manifiesto en el pueblo. Y esto no vino solo, recuerden que es una campaña, ¿no?, sistemática, el desconocimiento al presidente Nicolás Maduro, intentos de golpe de Estado, en seis meses te bajan, cambios de directiva, insania mental, que eres extranjero. Es una campaña bien planificada, repito, bien planificada, mal ejecutada. Para tomar y convertir esta constitución, que es de todos los venezolanos, en un mero objeto, un mero objeto. Y desde el apoyo del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea, básicamente, que eran los jefes de los lacayos de Duque, de Piñera, de Benítez, de Macri, de Almagro, de Leo Abrams, que creyeron que era muy fácil invadir a Venezuela. Todos ellos, y eso vino acompañado de sanciones previas, de preparar el escenario, para que todo al final se justificara. Menos mal que invadieron ese país, y le resolvieron el problema que tenían. Eran los titulares que tenían preparados ellos, para decirle al mundo lo que hicieron aquí en Venezuela. Pero subestimaron a este pueblo, compañeros Hubel, compañeros diputados. Lo subestimaron como siempre han subestimado al pueblo. Como siempre han subestimado al pueblo. Inclusive, la arrogancia no les dejaba ver, más allá de su realidad. De repente, comenzó ese movimiento de jóvenes, compañeros, que se fueron desde Caracas, desde Portuguesa, desde Varina, desde Táchira, de cualquier lugar de Táchira, de Mérida, de Carabobo, de Aragua, del Zulia, de Trujillo. Jóvenes. ¿Qué llevaban en la mano esos jóvenes? Armas. No llevaban armas. No llevaban armas. Llevaron lo único que tenían, su pellejo. Y pusieron su pellejo ahí, en la frontera, para defender a la patria. Afortunadamente, estos jóvenes no estaban solos. No estaban solos, querido compañero presidente, compañeros de la Junta Directiva. No. Ahí estaba nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí estaba la Policía Nacional Bolivariana. Estaba la milicia. Estaba un pueblo. Lo que le podamos contar a los que no tuvieron la fortuna de estar allá, se queda corto. De una señora, que uno pudiera decir, una abuela, recogiendo piedras para llevarla, ponerla en una carreta, y un muchacho en la carreta la llevaba, porque ese era el arma principal de defensa de la patria en ese momento, era el pecho y la piedra. O de una señora, que con un refresco se iba repartiéndole un traguito a cada guardia, a cada policía, a cada muchacho que estaba en primera línea de batalla. O ver a nuestro querido hermano Darío Vivas. Ahí, defendiendo la patria. Nadie lo invitó. Nadie lo invitó. No hubo tarjetas de invitación con bordes dorados. Fueron a defender la patria porque así lo sentían. Y yo digo que eso tuvo otras consecuencias, ¿no? Otras consecuencias. Seguramente, perdónenme, porque tratamos de vivir en santa paz. Pero muchos sectores de la oposición, inclusive los aquí presentes, acompañaron esa locura con su silencio. Con su silencio. Afortunadamente, hechos como esos son los que han permitido la reflexión de algunos sectores de la oposición. invadir tu propia patria, mal hijo. Invadir tu propia patria, que atenten contra los muchachos, las muchachas de tu patria, solo por intereses particulares. En verdad, eso da asco. Y la historia jamás se la va a perdonar a quienes lo hicieron. Todo eso lo adornaron con un concierto. Y mientras ellos tenían un concierto que les costó no sé cuántos millones de dólares, de este lado estábamos nosotros, con nuestros artistas populares, cantándole a la patria, cantándole al amor, cantándole a la libertad, cantándole a la paz. El resultado no podía ser otro. No podía ser otro. No podía ser otro. Venció la patria, vencieron los patriotas. Nuestro suelo patrio se mantuvo sin la mácula del pie invasor. Quienes allá se reunieron se fueron con el rabo entre las piernas. Y fíjense lo siguiente. Que nosotros no hemos ido con un sable a cobrar venganza de nadie. Sabemos quiénes son. Voy a decir algo que en mi pueblo dicen y quizás a algunos no les va a gustar porque... Pero por allá por mi pueblo le dicen que a los perros... Vamos a ver si se entiende lo que... Si me explico bien. A los perros lo escapan una sola vez. No lo vamos a volver a permitir. Lo hemos dicho una y mil veces. No lo vamos a volver a permitir. El mundo fue testigo de eso. Así como del magnicidio contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Y contra el alto mando político y militar que estaba en el mundo fue testigo. Todo el mundo lo vio. Nadie lo reseñó así. Todo el mundo sabía que era una invasión. No, ayuda humanitaria. La disfrazaron de ayuda humanitaria. Así lo han hecho en otras ocasiones. Las invasiones de Estados Unidos. Hoy nosotros podemos decir cuatro años después. Y esto lo digo desde el corazón. No le fallamos a Bolívar y no le fallamos a Chávez. Y ustedes preguntarán, algunos se preguntarán, ¿por qué? Si esta gente se fue con su pecho y con piedras, no fueron derrotados. ¿Por qué vencieron? Porque estamos decididos a vencer. Así como estamos decididos a ser libres. Eso es un tema de decisión personal y no van a poder. Y podrán llevarse a uno de nosotros o a dos o a tres. Se van a llevar a uno, a dos o a tres y van a aparecer miles de nosotros para defender la patria con más fuerza. Ojalá lo entendieran. Por fin lo entendieran. Y se dieran cuenta de eso. Hoy tú lo ves. Todos quieren elecciones. Son unos santos. No quieren que nadie se acuerde de los episodios. Como que la historia no existe. Hablan de primaria. Es como que jamás han hecho nada de lo que hicieron. De consenso. Ojalá se mantengan en ese ritmo. Nosotros sabemos que no se van a mantener. Los conocemos perfectamente. Los conocemos perfectamente. Y nosotros hemos aprendido. Poco a poco hemos ido aprendiendo. Hemos ido aprendiendo. Seguramente, seguramente no vamos a permitir que ocurran hechos ni siquiera parecidos a un 23 de febrero. Vamos a actuar antes. No estamos amenazando a nadie. Estamos defendiendo la patria. Y hoy, cuatro años después, querido compañero presidente, bien bueno que estos hechos se recuerden. Por eso, porque tendemos a olvidarlo. Si ellos hubieran entrado ese 23 de febrero, la historia de este país sería otra. Si ellos hubiesen puesto un pie en territorio venezolano, la historia sería otra. Por eso, a los jóvenes, a los compañeros de la Fuerza Armada, a los compañeros de la milicia, a los compañeros de la policía, rendirle honores permanentes por el trabajo de defensa de la patria y de evitar con toda seguridad una gran guerra. Miren, estuvimos ahorita ya el día 23 y nos encontramos con las caras de la gente que estaban ahí. Uno inmediatamente, ¿eh, David? Inmediatamente va y comienza a retroceder las imágenes. ¿Dónde la vimos? ¿Dónde lo vimos? ¿En qué condiciones lo vimos? ¿Qué cara tenía de angustia? Pero de decisión. Ahorita fuimos a celebrar. ¿Por qué la derecha no celebra esos días? ¿Por qué no los recuerda? ¿Por qué no hacen nada por recordar esos días? Porque es parte de la vitrina de fracasos que ellos tienen. Nosotros estamos obligados a celebrarlos y a recordarlos porque es parte de las victorias que este pueblo ha obtenido. Mire, a veces hasta con las uñas, y esa es la demostración más clara que un pueblo cuando está decidido a ser libre, nada ni nadie puede impedírselo. Solo de manera recordatoria, yo no iba a intervenir en este punto, pero me sometieron al escarnio público, pues. Y tuve que hacerlo, y lo hago de corazón. Honor y gloria a los héroes y heroínas de la batalla de los puentes. Honor y gloria a quienes evitaron una guerra en este país. A quienes levantaron la bandera tricolor contra los malos hijos de esta patria. Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que vivan los héroes y heroínas del 23 de febrero. Que viva. No tengo duda que nosotros venceremos. Gracias, señor presidente. La tribuna de allí, ahí se queda. Para poder ver a los diputados. Lo entendí desde el principio, señor presidente. Así es, nosotros establecemos contacto desde el Palacio Federal Legislativo cuando avanza esta sesión ordinaria. En este momento inicia el debate del proyecto de acuerdo en conmemoración del 34 aniversario del 27 de febrero, día de la rebelión popular antiimperialista. Esta es el diputado Rodolfo Sanz, el encargado de debatir ante la plenaria, presentar el alcance, el motivo de este proyecto de acuerdo presentado por el bloque parlamentario de la patria. Escuchemos su intervención. De pensamiento, bolivariano y chavista no puede dejar que caigan en el pasado. Que se olviden. Nunca los pueblos deben olvidar de dónde vienen. Y como dijo Diosdado, todas estas fechas tienen sus antecedentes. El 27 de febrero de 1989 tiene algunos antecedentes que es importante resaltar. Primero debemos decir que correctamente en la periodización que hizo el presidente Maduro de la historia de la revolución bolivariana, este acontecimiento inicia la primera etapa que es la etapa de las rebeliones populares. que luego encuentran una expresión superior desde el punto de vista orgánico en las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre. Y tiene antecedentes históricos, ideológicos. Toda la onda neoliberal que recorrió el mundo en la década del 80 y el 90. Y contrario a lo que muchos sectores piensan, el neoliberalismo en Venezuela nació teóricamente con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Si uno lee el quinto plan de la nación y todo el fundamento teórico de Gumercindo Rodríguez, de Pedro Tinoco, de los esfuerzos expresados para transferir los activos del Estado y desmontar lo que hoy llamaban el Estado empresario, betancurista, se puede dar cuenta de que Carlos Andrés Pérez y su equipo, equipo que por cierto generó una división en acción democrática. Yo le comentaba a un parlamentario que ese día desenteró del Gabinete Económico de Pérez un día antes de que lo anunciara la opinión pública. Porque eran los heredeos de los Chicago Boys, que ya no en la década de Pinochet, los Chicago Boys estaban en Chile desde el 55. Eran los estudiantes discípulos de Milton Friedman, que es la llamada tercera fase de la escuela de Chicago. Esos Chicago Boys en Venezuela no pudieron adelantar sus planes de desmontar el Estado por todo el ingreso petrolero que con motivo de la guerra de Yom Kippur vino a Venezuela. No fue porque no querían hacerlo, porque lo expresaron intelectualmente, no fue porque el volumen de renta petrolero prácticamente le impidió desarrollar ese plan neoliberal. Ese es el primer antecedente. Tiene un segundo antecedente que es llamado Viernes Negro, 1983, 18 de febrero. El desploma de la economía. La renta se esfumó sin producir cambios sustanciales en las condiciones de vida del pueblo venezolano y sobrevino al Viernes Negro. El diputado que antecedió, a quien se le dio respuesta, le vamos a recomendar un libro, La miseria en Venezuela, de Mecho Suchodosky. Le hace ese libro. Para que usted vea lo que dejó, ya en el 86, tres años antes del 89, toda la renta dilapidada. Subió en ese periodo, presidente Jorge, un fenómeno que no existía en Venezuela, que era el de la pobreza crítica, que lo recoge en el diagnóstico, el sexto y el séptimo plan de la nación. Seca del 25%. Pero vean las tasas de desnutrición, de descesión escolar. Una cosa espantosa que se recoge en ese libro de Suchodosky. Un antecedente del quiebre de la economía. Y un tercer antecedente que tiene que ver con lo que Dios ya hoy llamó la subestimación al pueblo. Con todo eso, y con todo lo que no pudo hacer Pérez en su primer gobierno, vino el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En medio de una coronación, era Napoleón Bonaparte en el Teresa Carreño, a quien se coronaba. Y luego de esa coronación, subestimando la reacción de un pueblo muy afectado por todas las condiciones materiales de vida de esos años, el 16 de febrero anunciaba Pérez el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y luego, el 26 de febrero anunciaban el aumento del 30% del combustible y del 30% también del pasaje del transporte público. Y ahí estalló entonces la rebelión. La gente dijo, después de esta coronación, en lo que hemos vivido, no nos calamos un paquete de medidas neoliberales con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y salimos a la calle. Salimos. Como decía el presidente Jorge, una cosa es que le cuentan uno la historia y otra cosa es que uno haya vivido la historia. Y comenzamos en Guarena la rebelión. Debe decirse en términos de verdadero es el Guarenazo Petarazo Caracazo. Porque fue a las 7 de la mañana cuando comenzamos a conducir la marcha de la protesta de la gente en el terminal de pasajeros. Y ahí arrancó la gran rebelión del 27 que se extendió a Petaria, Caracas, Ameria, Barquisimeto y otras ciudades del país. Esa es la historia verdadera, la historia real ¿Cuál le fue la significación histórica de este hecho? 27 de febrero hace 34 años. Primero, fue la primera rebelión antiimperialista contra el paquete del consenso de Washington y el Fondo Monetario Internacional. No se dio en el gobierno de Macara Thatcher. No podía darse en Chile con Pinochelos, Chicago Hoy y no se dio tampoco en Estados Unidos con el gobierno de Reagan. Fue aquí y nos tocó otra vez a nosotros como aquel 19 de abril dar entonces el primer paso de una rebelión continental contra el imperialismo y contra los organismos financieros de la posguerra, los organismos de Bretton Woods. Una ruptura de la legitimidad sociopolítica del sistema. Los partidos ya no conducían a nadie. No pudieron salir a decirle a la gente que no descargara su furia acumulado en todas esas décadas de oprobio y de miseria y pobreza. Ya el sistema no representaba absolutamente nada para la gente. Pero además hubo una ruptura en la institucionalidad militar de Venezuela. Ya venía desde el 83 juramento del Samán todos los preparativos de la gran rebelión del 4 de febrero. Pero el 27 de febrero fue una campanada a los jóvenes militares que abrazaban la idea de una rebelión para liberar a Venezuela. La Fuerza Armada convertida en policía de punto en fuerza para combatir la contrainsurgencia interna por los manuales antiguerrilleros de la Escuela de las Américas emplearon las armas para masacrar al pueblo. La mayor cantidad de muertos se produjo en la noche del 27 pero más aún del 28 después del toque de queda de las 6 de la tarde del día 28. Disparaban a mansalva contra el pueblo de Petare de La Vega del Valle de Petare de Guarena. Ahí mataron a una compañera amiga mía entrañable. Le descargaba una ráfaga de ametralladora en el pecho. Eso fue la policía metropolitana. Una mortandad que todavía no se termina de cuantificar lo que ocurrió. Y eso fue como dijo mi comandante Eterno Hugo Chávez la campanada para que se aceleraran los preparativos de la rebelión militar del 4 de febrero. El pueblo dijo ya no aguantamos más. Un minuto. Y los militares apelo a su benevolencia señor presidente para concluir. ¿Dónde venden eso? Hay quienes hay quienes intentan hacer un paralelismo. Yo quiero terminar con estas expresiones. Se puede generar un proceso como el del 27 de febrero. Algunos hacen cálculos equivocados como dice el compañero deudado. Las condiciones son irrepetibles. En la historia pocas veces se dan procesos de una dimensión como la del 27 con características similares. Pero en aquel momento había un gobierno que había pactado con Estados Unidos y el Fondo Monetario. Hoy tenemos un gobierno que ha demostrado ser antiimperialista y bolivariano. No es posible porque no hay el mismo gobierno. Aquí hubo una revolución después del 27 de febrero de 1989 en aquel momento había unas fuerzas armadas de contrainsurgencia interna basada en los manuales norteamericanos. Hoy hay una unidad cívico-militar férrea que impide que en la fuerza armada dispare otra vez sus armas las armas de la república contra el pueblo. En aquel momento había un pueblo un pueblo sin conducción política por lo que salió casi de manera espontánea. Hoy hay un poder popular organizado y consciente que si el pueblo llegara a salir sabe para dónde dirigirse, para dónde ir, no contra el gobierno que lo ha defendido sino contra quienes crearon en este país una situación insostenible para las condiciones de vida del pueblo. y aún más y aún más para finalizar tiempo diputado tiempo tiempo 24 años atrás había un presidente que decidió entregarse al capital Fodanio que decidió entregarle el país. Hoy hay en Miraflores un presidente de los nuestros del pueblo que ha decidido no rendirse y no entregarle nunca jamás esta patria al imperialismo norteamericano. Esa es la diferencia que hay hoy cuando conmemoramos 34 años de aquella gloriosa gesta del 27 de febrero de 1989. Gracias señor presidente por su... Gracias Viva la revolución bolivariana Viva el pueblo venezolano Viva el presidente Nicolás Maduro Gracias querido diputado por su extraordinaria disertación plena de análisis y verdad histórica. Deja en derecha palabra el diputado Oscar Rondero Buenas tardes señor presidente colegas parlamentarios apelo a su benevolencia con el tiempo por adelantado visto el tiempo que se ha tomado el orador anterior primero de esta oposición nacionalista que no cree en golpes civiles ni militares que lo ha demostrado con el ejercicio de la política en el tiempo no creemos en el 4F no creemos en el 30 de abril no participamos del 11 de abril y lo hemos venido haciendo de manera militante no creemos en rebeliones civiles ni militares este gobierno está hoy en el poder producto de la elección popular y de la decisión del pueblo venezolano que decidió mayoritariamente votar por este gobierno nosotros somos la oposición civil de este gobierno orgullosamente y así lo ejercemos militantemente orden diputados y diputados de este espacio de debate nosotros tenemos que decir nuestros argumentos históricos apenas tenía el presidente Pérez 25 días en ejercicio del poder no había ningún paquete que se hubiera podido aplicar en ese tiempo en 25 días ni el paquete del Fondo Monetario Internacional ni de ningún otro organismo internacional habría sido posible aplicarse en 25 días de gobierno la toma de posesión fue el 2 de febrero y los hechos ocurren el 27 de febrero está demostrado que pretende dársele una vinculación política al chavismo que para la época no había surgido todavía con el tema del 27 de febrero el 27 de febrero no hubo participación de ningún sector que pueda reivindicar el chavismo hoy como actor de los hechos del 27 de febrero tal vez algún solo sector de la izquierda todavía agrupado en bandera roja agrupado en algunos sectores de la izquierda del Partido Comunista de Venezuela que tuvieron participación de los hechos el caso de Rodolfo por ser dirigente de la zona de la zona de Guarenas donde se inician los hechos obviamente es obvio diputado con todo respeto perdone que lo interrumpa hagamos un favor si es posible a salir aquí llame a los 12 de ICIC que llenaron mi casa la noche del 28 de febrero y dígale que yo tampoco estaba no a lo mejor usted también estaba presente pero lo que dijo es que para la época no era militante del chavismo porque el chavismo no existía el presidente Chávez insurge el 4 de febrero de 7 años después en virtud de lo cual para la época no eran partido político es decir pretender reivindicar eso usted era un activista reconocido de izquierda desde la universidad como nos tocó compartir usted en su trinche yo en la mía yo era activista de la educación democrática en la escuela de derechos y usted era presidente de la federación de centros universitarios lo usé de la época así que todos nos conocemos decir que ahora que el chavismo inventó el 27 de febrero bueno yo creo que es un exceso que tal vez podría pero bueno como nosotros no participamos de las odas a las rebeliones ni civiles ni militares y un gobierno que hoy día le voy a recordar al exalcalde de Guarenas cuánto cuesta el pasaje para Guarenas hoy vale un dólar el pasaje para Guarenas que es equivalente a 25 bolívarios deputados perdón presidente yo estoy respondiendo no punto de orden diputado el proyecto de acuerdo establece sobre los hechos del 27 de febrero lo que está establecido en el reglamento interior y de debate lo que está establecido en el reglamento interior y de debate es que los diputados discurrirán sobre el texto de acuerdo presentado si usted tiene una propuesta de acuerdo alterno a eso preséntela si no voy a verme obligado a interrumpir su derecho de palabra no presidente no hace falta que me interrumpa yo voy a hacer voy a empezar por decir que nosotros no estamos de acuerdo con el tema de la conmemoración de los hechos del 27 de febrero por tratarse de una rebelión civil que pretendía insurgir contra el gobierno legítimamente constituido de la época como no hemos estado de acuerdo contra ninguna rebelión ni civil ni militar contra este gobierno ni contra ningún otro somos partícipes de la solución pacífica entre venezolanos de manera electoral y civil y sin que en ningún momento la violencia digo que hoy la situación económica muy grave producto de la mala gestión económica de este gobierno y además me veo obligado interrumpir el derecho a palabra diputado porque incurrió reiterativamente a pesar de que yo con la benevolencia a la que usted apeló le señalé que por favor no incurriera en violaciones del reglamento interior y de debate no puede no puede violar el reglamento interior y de debate usted no es quien para violar el reglamento interior y de debate de esta asamblea nacional usted no tiene la catadura política ni moral para venir a violar el reglamento interior y de debate aquí estamos para respetarnos entre todas y entre todos respetarnos respetarnos y respetar una ley que fue la primera ley aprobada en esta asamblea nacional que es la ley constitutiva del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional no tolero independientemente de la coexistencia pacífica que aquí se tiene entre diputados de la oposición venezolana de un sector de la oposición venezolana y los diputados del bloque de la patria que a cuenta de su condición de minoría puedan venir aquí a violar un reglamento que está establecido perfectamente usted hable del acuerdo hable de los hechos opóngase todo lo que se quiera oponer pero no viola el acuerdo del reglamento y tampoco me ofenda porque en el momento en que yo le dije a usted que estaba saliéndose del orden usted insistió es una ofensa que la considera de manera personal gracias diputado ciudadana secretaria por favor sírvase dar lectura al proyecto de acuerdo acuerdo en conmemoración del 34 aniversario del 27 de febrero día de la rebelión popular antiimperialista considerando que el 27 de febrero de 1989 el pueblo venezolano se sublepó ante las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional decretadas por el gobierno de Carlos Andrés Pérez desencadenando el suceso histórico conocido como el Caracaso donde se realizaron grandes manifestaciones de protesta en contra del enriquecimiento de las élites empresariales en detrimento del bienestar social del pueblo atentando de esta forma contra el goce ejercicio y garantía de sus derechos humanos considerando que en la madrugada del 28 de febrero de 1989 el entonces presidente Carlos Andrés Pérez ordena al ejército a reprimir al pueblo con el uso de armas de fuego asesinando a miles de venezolanos bajo la mirada cómplice de los organismos internacionales supuestamente dedicados a la defensa de los derechos humanos anunciando posteriormente la suspensión de las garantías constitucionales y la aplicación del toque de queda con el fin de reprimir al pueblo insurgente considerando que con la llegada de la revolución bolivariana dirigida por el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías esta asamblea nacional decretó en el año 2007 que el 27 de febrero se celebraría como día nacional por el respeto de los derechos humanos y el poder popular con el objetivo de rememorar la sublevación protagonizada por el pueblo ante las políticas neoliberales establecidas por el gobierno de la época y honrar a los centenares de muertos y desaparecidos a causa de los tratos crueles e inhumanos ejecutados por las fuerzas policiales reivindicando así los derechos fundamentales del pueblo venezolano en el cual se fortalecen las bases populares a través de la participación protagónica la planificación organización y ejecución de políticas públicas para satisfacer las necesidades de los sectores más populares y consolidar el establecimiento de un estado democrático social de derecho y de justicia acuerda primero conmemorar junto al pueblo venezolano la sublevación popular del 27 de febrero de 1989 conocida como el caracazo y celebrar el día nacional por el respeto de los derechos humanos y el poder popular hecho que marcó un hito en la conciencia popular y en la historia contemporánea de la patria venezolana segundo condenar las acciones criminales ejecutadas por las fuerzas policiales de la época quienes masacraron a miles de venezolanos cuyas familias aún guardan el luto por tan lamentables desapariciones físicas y por la violación flagrante de sus derechos humanos ante tan lamentables hechos nuestra solidaridad de este cuerpo legislativo que viva el pueblo tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república bolivariana de venezuela y dar máxima difusión del mismo dado firmado y sellado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los dos días del mes de marzo de dos mil veintitrés año doscientos doce de la independencia ciento sesenta y cuatro de la federación y veinticuatro de la revolución bolivariana esto sea no presidente gracias secretaria las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar en el día de hoy el proyecto presentado en conmemoración del treinta y cuatro aniversario del veintisiete de febrero día de la rebelión popular antiimperialista se manifiestaron con la ciudad de costumbre aprobado por mayoría calificada de esta forma la plenaria parlamentaria aprueba este proyecto de acuerdo presentado por el bloque parlamentario de la patria respecto a la conmemoración del treinta y cuatro aniversario del veintisiete de febrero algunas diputadas y algunos diputados el día de hoy aquí en la discusión de este proyecto porque como dice el poeta Roque Dalton ellos están del lado de allá como dice en un poema Roque Dalton siempre vieron al pueblo como un montón de espaldas que corrían hacia allá en quien descargar con odio los garrotes ellos siempre han visto al pueblo como un montón de espaldas que corrían hacia allá y por eso tratan de minimizar los hechos que son hechos históricos con argumentos tan fútiles como que no existía Chávez antes del veintisiete de febrero que existía que estaba en los cuarteles que se estaba organizando que se estaba ordenando y como en todo evento histórico corregirá el diputado Sanz como en todo evento histórico siempre hay un chispazo que enciende la pradera pero hay una génesis hay unas razones hay un devenir desde ese punto de vista entonces igual y España no eran independentistas porque Bolívar no había nacido desde ese punto de vista la rebelión de José Leonardo Chirino era ajena a las luchas libertarias del pueblo de Venezuela porque Bolívar dictaba mucho de nacer y voy más aún desde ese punto de vista los eventos libertarios del diecinueve de abril de mil ochocientos diez no tienen nada que ver con el cinco de julio de mil ochocientos once porque la sociedad patriótica fue creada pocos días después del diecinueve de abril de mil ochocientos diez entonces no tiene nada que ver diputadas y diputadas entre psiquiatras y abogados nos veamos es decir que Juan Germán Rocio es cualquier cosa menos bolivariano porque Juan Germán Rocio presidió la sociedad patriótica que se conformó como consecuencia del grito de libertad del diecinueve de abril de mil ochocientos diez y la rebelión del cuatro de febrero es una consecuencia directa del grito de libertad del pueblo de Venezuela del veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta y nueve tan difícil no es y por último cuando intentan como bien decía el diputado Sanz cuando intentan establecerse paralelismo siempre ve a quien tienes al lado y siempre ve a quien tienes enfrente siempre ve quien te aplaude y siempre ve quien te adversa yo me siento profundamente orgulloso y profundamente feliz de saber quienes estamos al lado y también me siento muy orgulloso de ver la calaña que tenemos al frente siguiente punto del orden del día ah perdón vamos a votar queda aprobado el acuerdo siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres segunda discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cucuy cucuy son nuestros invitados especiales porque ha sido un proceso muy arduo ha sido un proceso de protección y promoción de la producción del agave cucuy con los productores de agave cucuy con los artesanos con las campesinas y los campesinos que se tuvieron que ir casi que a la clandestinidad allá en la sierra de cobre en la sierra de pecaya para poder producir de manera artesanal un producto que es hoy por hoy orgullo del pueblo de Venezuela un producto que además tiene unas condiciones climatológicas biológicas microbotánicas estelares para la producción de una especie muy ¿cómo llamarla? muy especie de una especie de agave cucuy que es bastante meticulosa en su crecimiento en esos microclimas del estado Lara y del estado Falcón hemos hablado con todas y con todos pero sobre todo hemos buscado la manera de hacer justicia porque los que hacían las leyes en el pasado que todo el mundo quiere o algunos quieren borrar y algunos quieren tapar pagaron por leyes que prohibieran la producción artesanal y la producción de denominación de origen del cocuy venezolano ¿por qué? para poder vender sus licores sus bebidas espirituosas porque esos tenían apellidotes y esos apellidotes se acercaban a los bufetotes que hacían las leyes en Venezuela en el pasado hoy no hoy la hace el pueblo hoy la hacen los campesinos y las campesinas al menos la ley del día de hoy todas las leyes que se han aprobado en esta asamblea nacional en tiempos de revolución en este caso campesinas y campesinos de Falcón de Lara especialistas en la materia que tienen décadas estudiando y solicitando se reivindique el papel del agave cocuy cocuy venezolano que ya tiene una participación estelar en las presentaciones en el mundo entero así que están hoy con nosotros Carlos Torrealba alcalde del municipio Sucre del estado Falcón Miriam Díaz investigadora especialista en el tema que ha sido una incansable estudiosa y acompañante de las campesinas y los campesinos María Eugenia Durán que es productora de Cocuy Magno que ha recibido varias medallas de oro y de plata en presentaciones internacionales José de Lucas Rotolo productor de Cocuy Magno igual ese que así digo ese maravilloso uy pero yo creo que no lo he probado no, si lo he probado Alfonso Sánchez productor del estado de Falcón Gregorio Medina productor del estado de Falcón Marcos Medina productor del estado de Falcón José Gregorio Medina productor del estado de Falcón y Richard Rodríguez productor del estado de Falcón hay un poco de sectarismo porque mi estado natal el estado Lara es un gran y maravilloso productor del Cocuy venezolano ciudadana secretaria sirva se dar lectura a el proyecto de ley artículo por artículo incluido las denominaciones de los títulos capítulos a cápites y epígrafe por favor título de la ley inicia la segunda discusión del proyecto de ley para la promoción y protección de la producción del agave Cocuy Cocuy y la todos los derivados artesanales que surgen de la procesamiento de esta ley que va a iniciar su segunda discusión se basa en la protección del cultivo y en la investigación del uso del agave Cocuy destacando que con esta norma se hará justicia a los campesinos y campesinas que se han mantenido en la tradición por siglos especialmente en los estados Falcón y Lara que el día de hoy participan de forma presencial en el debate parlamentario en esta segunda discusión la ley que plantea la asamblea nacional busca la garantía de la protección y el desarrollo de la potencialidad del agave Cocuy para insertarlo en el nuevo proceso económico y productivo del país enmarcado en esta recuperación financiera que transita la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy se da esta segunda discusión artículo por artículo que ya está en pleno desarrollo para que los parlamentarios y parlamentarias puedan conocer y dar sus aportes y opinión en torno al articulado que conforma este proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave Cocuy esta bebida artesanal que ha sido profundamente discutida a través de consulta pública específicamente en las regiones del país donde se procesa se cultiva esta planta y que además se realiza todo el proceso de elaboración de esta bebida artesanal este proceso de consulta ha sido motorizada por una comisión especial que fue creada designada por el presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez que recabó desde esos territorios las propuestas los testimonios las experiencias productivas y que han sido plasmadas en este proyecto de ley que el día de hoy es sometida a segunda discusión nosotros por supuesto estaremos aquí muy atentos a los resultados del debate parlamentario en esta segunda discusión y de ser sancionada esta ley de contar con el voto positivo de la plenaria parlamentaria por supuesto estaremos estableciendo con ustedes nuevos contactos de lo que ha sido y será el impacto del plan de ejecución que es parte de los desafíos que se ha planteado la asamblea nacional acompañar de cada ley que se trabaja de cada ley que se aprueba un plan de ejecución para que inmediatamente se convierta en ley de la república pueda ser ejecutada y se concrete en cada territorio y por supuesto en los ciudadanos y ciudadanas que son los sujetos de este proyecto de ley nosotros en este momento vamos a retornar con ustedes compañeros a los estudios de venezolana de televisión y por supuesto en próximos contactos estaremos dando mucha más información del avance de la agenda parlamentaria y su derivado quedando redactado de la manera siguiente epígrafe objeto estado presidente en consideración aprobado siguiente cuarto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1 quedando redactado de la manera siguiente artículo 1 esta ley tiene como objeto la protección preservación y salvaguarda de la planta del ágave cocuy y sus congéneres el aprovechamiento de la misma incluida la promoción de la producción distribución comercialización en términos justos y regulación de la bebida cocuy 100% ágave y sus derivados así como las prácticas artesanales y saberes ancestrales que se utilizan para su transformación a los fines de contribuir con el desarrollo económico y el patrimonio cultural y social de la nación esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente quinto se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2 quedando redactado de la manera siguiente artículo 2 esta ley tiene como finalidad 1 defender los saberes ancestrales culturales y artesanales del ágave cocuy del cocuy y de sus actividades socioeconómicas directas e indirectas de la transformación de la planta ágave cocuy y cualquiera de sus derivados 2 promover e impulsar las actividades económicas artesanales industriales y otras del ágave cocuy 3 incentivar el cultivo la producción ambientalmente sustentada distribución comercialización y regulación del ágave cocuy del cocuy y el resto de sus derivados 4 promover acciones para la conservación y preservación de las poblaciones silvestres y cultivadas del ágave cocuy y sus ecosistemas 5 propender a políticas planes y proyectos que fomenten la producción comercialización distribución y regulación del ágave cocuy y sus derivados 6 incentivar el incremento de la productividad de las tierras con el cultivo del ágave cocuy con el propósito de desarrollar esta actividad conforme a lo previsto en esta ley 7 incentivar la incorporación de herramientas académicas científicas tecnológicas que optimicen los procesos productivos y los estándares de calidad internacional sin menoscabo del cultivo reciembra y elaboración ancestral y artesanal del ágave cocuy y del cucuy garantizar la conservación y protección de los bosques y componentes del patrimonio forestal del semiárido venezolano y otras formas de vegetación no arbórea estableciendo los preceptos que rigen el acceso y manejo de estos recursos naturales es todo señor presidente en consideración aprobado siguiente séptimo se sugiere aprobar sin modificación la denominación del epígrafe del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe principios en consideración el epígrafe aprobado siguiente octavo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3 quedando redactado de la manera siguiente artículo 3 esta ley se rige por los principios de preservación de la diversidad biológica soberanía económica justicia social seguridad jurídica desarrollo regional desarrollo humano integral equilibrio económico equilibrio ecológico sostenibilidad fiscal internalización sustentabilidad ambiental productividad complementariedad corresponsabilidad honestidad transparencia y solidaridad estado presidente en consideración aprobado siguiente noveno se sugiere aprobar el epígrafe para el artículo 4 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe día nacional del cocuy estado presidente en consideración aprobado siguiente décimo se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4 quedando redactado de la siguiente manera artículo 4 se establece el 30 de noviembre de cada año como día nacional del cocuy en reconocimiento a su importancia natural ancestral y cultural así como a los valores humanos éticos y civilizatorios de productores artesanales maestros y maestras cultores del ágave cucuy y del cocuy se declara al cocuy 100% ágave de producción artesanal como una de las bebidas de brindis oficial y bebida autóctona de la nación esto sea no presidente en consideración aprobado siguiente décimo primero se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 5 quedando redactado sin modificación de la manera siguiente epígrafe interés público y utilidad pública en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo segundo se sugiere aprobar el artículo 5 quedando redactado de la manera siguiente artículo 5 se declara el interés de interés público y utilidad pública la protección y promoción de la producción distribución y comercialización del ágave cocuy y sus derivados incluyendo su conservación siembra y cultivo estado presidente en consideración aprobado siguiente décimo tercero se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6 quedando redactado de la manera siguiente perdón artículo 6 es obligación de todo productor la repoblación de la especie y de la protección de su hábitat y el ecosistema de conformidad con los reglamentos y resoluciones en el marco de esta ley esto es o sea no presidente en consideración aprobado siguiente décimo quinto se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe denominación de origen y uso de la marca esto es o sea no presidente en consideración el epígrafe aprobado en consideración aprobado siguiente décimo sexto se sugiere aprobar el artículo 7 quedando redactado de la manera siguiente artículo 7 el ministerio del poder popular con competencia en la materia previa solicitud de los sujetos interesados o interesadas naturales o jurídicos coadyuvará a la obtención de la denominación de origen correspondiente al ágave cocuy y sus derivados el uso de la marca de la denominación de origen en contravención a lo previsto en esta ley generará responsabilidad civil administrativa y penal conforme a las leyes reglamentos y resoluciones sobre la materia esto se da no presidente en consideración aprobado siguiente décimo séptimo se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe definiciones en consideración el epígrafe aprobado siguiente décimo octavo se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 8 quedando redactado de la manera siguiente artículo 8 para los efectos de esta ley se establecen las siguientes definiciones uno ágave es un género de plantas monocotiledoneas generalmente suculentas de la familia de las esparagasas de orden de las lileales dos cocuy nombre con el que se le denomina popularmente la planta ágave cocuy y sus congéneres tres cocuy es una bebida alcohólica autóctona obtenida por destilación y rectificación artesanal es 100% ágave de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras del ágave cocuy treleace cuatro congéneres todas aquellas especies pertenecientes a la misma familia de ágave cocuy de apariencia o morfología similar que se han utilizado en la elaboración de productos artesanales y alimenticios semejantes del ágave cocuy cinco derivados del ágave cocuy son todos aquellos productos y subproductos que se pueden obtener de la planta ágave cocuy en su proceso artesanal para el aprovechamiento integral de esta especie vegetal seis productora y productora artesanal de cocuy y derivados del ágave cocuy persona que por saberes o conocimientos ancestrales transmitidos de generación en generación o aprendizaje elabora la bebida alcohólica denominada cocuy o cualquier otro derivado de esta especie vegetal siete maestra o maestro cocullero productora o productora del cocuy y derivados del ágave cocuy con experiencia reconocida de más de perdón de diez o más años en toda la cadena de cultivo producción y aprovechamiento del ágave cocuy y de sus derivados manteniendo las artes y técnicas artesanales ancestrales transmitidas de generación y generación ocho maestra maestro cultura cultor artesano persona natural que posee conocimiento de las artes y técnicas tradicionales en la que predomina el trabajo manual y técnicas ancestrales para transformar el ágave cocuy nueve sistemas agroforestales y agroecológicos son sistemas de cultivo diversificados donde el ágave cocuy se siembra en asociación con árboles autóctonos y de otras especies compatibles esto ciudadano presidente una pregunta que yo hago sobre este artículo donde son las definiciones porque no hay una definición del estudiante porque si hay un maestro cocullero tiene que haber un estudiante para ser maestro cocullero porque no incorporamos una parte donde se señale que una persona que tenga un nivel de formación o que pueda acceder a un nivel de formación se convierte en aspirante hasta que cumpla con una serie de requisitos diputado Chávez estrenen el liqui liqui diputado gracias presidente en efecto presidente podemos incorporarlo permítanos completar ese artículo con esa definición porque creo que es perfectamente complementa y es válido para que quede completo el artículo gracias diputado se difiere el artículo entonces hasta su modificación y consideración siguiente décimo noveno perdón el diferimiento vamos a someterlo a consideración esto es una democracia las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con el diferimiento de la discusión del artículo octavo de la ley en consideración se manifestaron con la señal de costumbre queda aprobado siguiente décimo noveno se sugiere aprobar con modificación la denominación del capítulo 2 quedando redactado de la manera siguiente a cápite capítulo 2 promoción de la actividad económica del agave del cocuy y de sus derivados esto en consideración en la cápita aprobado siguiente vigésimo se sugiere aprobar el epígrafe del artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe planes y programas esto en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo primero se sugiere aprobar el artículo 9 quedando redactado de la manera siguiente artículo 9 el estado desarrollará políticas planes y programas para la protección y promoción de la producción distribución y comercialización del agave cocuy del cocuy y sus derivados así como de los conocimientos y actividades artesanales y ancestrales asociadas a la elaboración de sus productos y derivados a tal efecto promoverá la incorporación del agave cocuy y del cocuy como rubros susceptibles de financiamiento por parte de la cartera agrícola e industrial de la banca pública y privada para el desarrollo y estímulo de la producción ancestral y artesanal del agave cocuy y del cocuy esto es océano presidente en consideración aprobado siguiente vigésimo segundo se sugiere aprobar la creación del epígrafe para el artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente epígrafe asistencia económica en consideración el epígrafe aprobado siguiente vigésimo tercero se sugiere aprobar la creación del contenido del artículo 10 quedando redactado de la manera siguiente artículo 10 el estado promoverá políticas planes y programas en área de garantizar la asistencia económica de los productores artesanales para la siembra resiembra cuidado mejoramiento de las unidades de producción la producción la distribución y la comercialización del agave cocuy del cocuy y del resto de sus derivados y la permisología en los núcleos familiares de productores y productoras artesanales para establecimientos de unidades de producción familiar esto sea no presente en consideración aprobado dejo el derecho de palabra al diputado julio chávez si presidente buenas tardes colegas parlamentarios pueblo de venezuela productores y productoras de los estados lara y falcón presidente partiendo pues de la alegría que significa este día para los productores y productoras que tienen tantos años resistiendo en sus territorios y en virtud de que todavía restan artículos solicito el diferimiento para la próxima sesión para que podamos darle continuidad a este debate e incorporar lo que usted había planteado en el artículo anterior es todo presidente gracias gracias diputado en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que están de acuerdo que estén de acuerdo con el diferimiento del punto correspondiente a la ley que se discute para la protección y promoción de la producción del agave cocuy-cocuy sirvanse a manifestar con la salda de costumbre queda aprobado siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda presidente en consecuencia se levanta la sesión el próximo día martes quedan todas y todos convocados a la sesión ordinaria allí culminaremos la aprobación de la ley de protección del agave cocuy-cocuy y traigan productores larense también no solamente los de Falcón ahí están los demás gracias por todo un gran abrazo ¿cómo está? ¿cómo le va? la verdad la verdad también